Diría que uno de los principales problemas para el crecimiento económico en el país es la crisis institucional que tenemos. Hablando del tema económico y cómo está impactando los casos de corrupción en el crecimiento de nuestro Perú, le damos la bienvenida a Nicolás Beich, Coordinador General de Evidencia Consultores, al cual le agradezco por su tiempo. Muy buenas noches. Buenas noches, Catiusca. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Sabemos que ya el Congreso le aprobó el presupuesto para el año fiscal 2024 y además hace algunos días, semanas, el ministro Alex Contreras presentó un plan, el Plan Unidos, para reactivarnos económicamente y salir de la recesión, abordando dos sectores importantes, la agroexportación y la minería. Sin embargo, la realidad es que la inversión privada ha caído por quinto trimestre consecutivo y la inversión minera va a retroceder casi 20%. Esto no va de la mano con el mensaje optimista del gobierno, la presidenta Boluarte. Y bueno, efectivamente, como mencionas, Catiusca, hoy día se aprobó la ley de presupuesto, era el último día que tenía el Congreso para aprobarla. Hay que recordar ahí, la Constitución establece que el MEF, el Ministerio de Economía, envía un proyecto de ley hasta el 31 de agosto y tiene el Congreso hasta el 30 de noviembre para aprobarla. Si no lo aprueba, pues lo que pasa es que se hubiera aprobado tal cual como el gobierno lo mandó. Y efectivamente se han aprobado 240 millones de soles, 12% más de lo que se aprobó para el 2023. Y algunos aspectos positivos a resaltar de este presupuesto, por ejemplo, es que se está destinando más de 300 millones adicionales al Seguro Integral de Salud. Como sabemos, desde el 2019 se aprobó que el CIS cubra a todos los peruanos que no tenían un seguro de salud. Y de ahí que hace unos meses la presidenta mencionó esto de que el 99% de los peruanos teníamos un seguro de salud. Sí, lo recordamos. Pero eso no fue acompañado de una asignación presupuestal. Vamos a buscar retomar la comunicación con Nicolás Bates, Coordinador General de Evidencia Consultores, porque más allá de los temas macroeconómicos y los casos de corrupción, lo que queremos es saber la proyección para los ciudadanos de a pie, para el taxista, para las personas que nos ven, que nos escuchan, que nos siguen por las redes sociales. Y cómo los casos de corrupción, cómo lo que está pasando con el expresidente Alberto Fujimori, si sale o no sale, si tendremos un problema mayor con la Corte Interamericana, la crisis dentro del Ministerio Público, la fiscal, la cabeza de esta institución tan importante que ejerce justamente la justicia y el poder está cuestionada como líder de una red criminal. Cómo estos problemas, cómo lo que se nos viene, porque se anuncian marchas para los días 7, 8 y 9 de diciembre, se cumple un año del gobierno de la Presidenta Dina Boluarte. Cómo estos temas afectan en el bolsillo de cada ciudadano que quiere ir al mercado a comprar la canaza básica familiar, pero que cuando llega encuentra los precios disparados, los precios por las nubes. El amigo del volante que le toca recargar combustible, gasolina y se encuentra con un precio elevado. La persona que quiere ir a un hospital y comprar medicina, se encuentra desabastecimiento de los principales productos. Cómo nos afecta a nosotros como peruanos, cómo afecta realmente los hechos de corrupción. Es un tema que vamos a abordar con Nicolás Beich, porque tenemos datos importantes. Lo que dice el gobierno de forma optimista no va de la mano con la realidad. Y Nicolás lo estaba ilustrando de forma muy buena. Nicolás, escuchamos nuevamente. Gracias por tu tiempo. Sí, no, más bien perdonen el problema de conexión. Decía que se habían destinado algunos recursos adicionales en el tema de salud, lo cual es bastante... Sí, Nicolás, escuchamos. Sí, escucha, ok. El tema de salud, que es bastante importante. El tema de inversión en la primera infancia se ha incrementado el presupuesto en 19%, y ahí se están dando mayores recursos para combatir la anemia, que como sabemos es un flagelo que afecta a más del 40%. Entonces, por ahí señalar algunos aspectos positivos. Algunos aspectos no tan positivos o que llaman la atención es, por ejemplo, que el presupuesto para el Congreso ha crecido en 23%. En cambio, como mencionamos antes, el presupuesto general ha crecido en 12%. Ahí habría que preguntarle a los congresistas a qué se debe este incremento de más de 20% en los recursos que van a gastar el próximo año. Y también hay un tema de la negociación que se ha dado a la interna. Normalmente la ley de presupuesto trae consigo negociaciones, los congresistas quieren proyectos para sus regiones, para sus localidades, el famoso anexo 5. Pero este año se han dado dos peculiaridades que Mónica Muñoz Nájar, una colega economista que ha sido jefa de presupuesto en Ginedo y en el Ministerio de Trabajo, que sabe cómo conoce, resaltaba. Y es que, uno, el MES retiró de su web el listado de pedidos que hacen los congresistas. Normalmente los congresistas hacen un listado de pedidos de proyectos para sus regiones, sus localidades, y ese listado se hacía público para ver qué proyectos se estaban pidiendo, por cuánto, en fin. Ese listado del MES lo sacó a pedido de los congresistas, ya no es público. Y otra cosa es el tema del incremento a las remuneraciones. Como sabemos, se ha aprobado un incremento de remuneraciones al personal de salud y a los docentes universitarios. Sin embargo, este incremento no estaba en el proyecto de ley que mandó el Ejecutivo en agosto. Se ha anunciado hace poco y ha salido a raíz, básicamente, de la huelga. Entonces, ¿de qué presupuesto o planeamiento estamos hablando? Si con una huelga por dos días antes se cambia este planeamiento. Hay un tema que hay que considerar y echarle mucho ojo, porque ya luego en el detalle se puede ver qué es lo que se está aprobando. Claro, porque eso va en contra del principio de transparencia. Los peruanos tenemos el derecho a conocer en qué va a gastar el Congreso. Ya sabemos que lo último que hizo fue asignarse un bono propio por horas extra, a pesar de que faltan al pleno de 9.900 soles. A pesar de que el ministro pidió austeridad. Con el tema de la austeridad, por favor, Nicolás, quiero que seas bastante claro. ¿Esto es una política pública de gobierno? ¿Debería darse algún tipo de norma, regla o simplemente es un pedido, nada más? Es un pedido, ¿no? Yo creo que efectivamente en el tiempo en el que estamos actualmente, una recesión económica, es un buen gesto por parte tanto del Ejecutivo como del Legislativo, tener una política de austeridad en cuanto a viajes, ceremonias, gastos en general. Es cierto, es más un gesto porque el presupuesto que gasta el Ejecutivo o el Legislativo en este tipo de cosas no es tan significativo con relación al presupuesto global, pero efectivamente uno no entiende cómo se aprueba un bono de 9.000 soles en el caso del Congreso o por qué el presupuesto está creciendo en el caso del Congreso 23% cuando se podría destinar esos recursos a otras cosas. A la educación, a la educación que no llega al 6% del PBI, como lo dice la Carta Magna. Sí, aunque bueno, ahí hay un tema y si debería ser o no así, pero efectivamente debería aumentarse ese presupuesto progresivamente. Y algo que quería resaltar es, estaba revisando cuánto era el presupuesto en el 2004, es decir, hace 20 años, por cuánto se aprobó. Y era un presupuesto de 39.000 millones, hoy es de 240.000 millones, o sea, es cinco veces más. Y uno se pregunta, con cinco veces más recursos, el Estado está efectivamente brindando mejores servicios a los ciudadanos, está cerrando las brechas sociales, está mejorando la productividad, y creo que la respuesta es no, ¿no? Entonces, hay un problema de gestión, es un problema de cómo usar esos recursos, cómo lograr que las obras lleven a los ciudadanos, cómo no tener obras paralizadas. Y empezabas al momento de iniciar la entrevista con el tema de corrupción, ¿no? Cómo lograr que no se pierda el dinero, este dinero del presupuesto en corrupción. Para el año 2022, la Contraloría estimó que por corrupción se habían perdido 24.000 millones de soles, ¿no? 24.000 millones de soles que podrían haber servido para construir escuelas, para construir hospitales, para dar agua y saneamiento, en fin. Entonces, está bien que se haya aprobado un presupuesto por este monto, con mayores recursos. Un presupuesto mayor, si no hay una buena ejecución. Y además quería sumarle, Nicolás, a tu comentario que un bloque anterior conversamos con el señor Castillo, experto en contrataciones con el Estado, de que cerca de 22.000 funcionarios, sus familiares han tenido contratos con el Estado que ascienden a 594 millones de soles. Imagínate. En contra de la ley de contrataciones con el Estado. O sea, eso también es corrupción. Sí, efectivamente, ¿no? Y casos que a veces pues pasan desapercibidos por justamente el tamaño del Estado. Ahí la Contraloría hace un trabajo importante, pero a veces pasan estos casos, ¿no? Y hay trabajo de los ciudadanos y de la prensa como ustedes hacer el control. Claro, sin embargo, nos cuestionamos lo que viene ocurriendo con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la crisis dentro del Ministerio Público. Lo que podría ocurrir cuando el expresidente Alberto Fujimori se ha liberado, lo que significaría desacatar una orden de la Corte, podría traernos repercusiones económicas. Recuerdo que Marianela Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional, hablaba de la seguridad jurídica, que ninguna empresa quisiera invertir en un país donde no hay seguridad jurídica, donde no acatan observaciones de organismos supranacionales. ¿Eso podría ocurrir, Nicolás? Sí, o sea, claramente la estabilidad. El principal, diría que uno de los principales problemas para el crecimiento económico en el país es la crisis institucional que tenemos, ¿no? Obviamente hay factores externos como el cambio climático, los factores climatológicos. La guerra, ¿no? El año pasado. Y la guerra también, pero un sistema interno es el factor institucional. Y si no mejoramos o si no solucionamos ese problema, pues, ¿qué inversionista va a venir a un país donde se cambian los presidentes, se acusan entre el fiscal de la Nación con la presidenta, la presidenta con el Congreso? Es todo un desbarajuste y para invertir, para mejorar la economía, se necesita confianza. Y entonces, con altos índices de corrupción, con alta inestabilidad, pues, esa confianza no se va a tener, ¿no? Y se requiere un liderazgo político fuerte que se compre reformas y que hoy, lamentablemente, no lo vemos ni del Ejecutivo ni del Legislativo. Y ese discurso optimista que tiene el ministro de Economía, Alex Contreras, ¿estás de acuerdo con ello, de que el Plan Unidos y la reactivación económica, como ellos han presentado que los sectores productivos de la minería y la agroexportación van a sacarnos de la recesión, ¿realmente esto es viable? ¿Realmente podría ocurrir? ¿Realmente podríamos tener ese despunte económico? Mira, yo creo que el ministro acierta al mencionar a la agroexportación y a la minería como potenciales motores de la economía. De hecho, este año, si es que no vamos a caer, si es que nuestra producción crece algo o no cae mucho más de lo que podría haber caído, es porque ya ve, por este gran proyecto minero del sur que empezó a funcionar este año y que ha hecho que la economía, pues como te digo, se mantenga ahí cerca al cero, por lo menos. El problema es que para los próximos años no tenemos nuevos proyectos como Keyabeco en cartera. Entonces, por ese lado, el ministro es correcto en mencionar que la agroexportación y la minería son motores potenciales y que el Perú tiene ahí ventajas competitivas grandes. Sin embargo, otra vez, en un ámbito de crisis institucional, desconfianza, ¿cómo generar que los inversionistas inviertan en esto? Y otra cosa también es que quizás este plan se podría haber lanzado hace varios meses en lugar de estar apostando por Punche Perú con gasto público que finalmente no se ejecuta o se ejecuta mal, se ejecuta ineficientemente y no ha tenido mayor impacto en la economía. Y un poco aterrizando, Nicolás, el ciudadano de a pie, porque quizás no les interesa o no comprenden lo que pasa con la minería, con la macroeconomía. Algo que es tangible, y lo hemos hablado en las semanas, que el empleo ha tenido su caída, la más grande de los últimos 20 años en el presente año, siendo las zonas rurales las más afectadas y siendo Puno la región más afectada, no solamente por el conflicto social, sino también por el fenómeno del niño que ha generado sequía. Esto es algo que la gente va a vivir, que le va a tocar afrontar, y la proyección para el siguiente año no es mejor, es peor. Sí, efectivamente, la tasa de desempleo en la ciudad de Puno pasó de 4% en el tercer trimestre del 22 a 8% en el tercer trimestre de este año, se ha duplicado, y ha aumentado por primera vez el tema del desempleo. Y lo que pasa es que, claro, el Perú necesita crecer 3, 4% para que la economía pueda absorber la mano de obra que todos los años se incorpora al mercado. Entonces, efectivamente, cuando se habla del crecimiento económico, del PBI, 1%, 2%, 5%, a veces el ciudadano no lo entiende, pero eso tiene un impacto directo en generación de empleo y en reducción de pobreza. Y ahí, bueno, el gobierno obviamente puede hacer algunas medidas de generación de empleo temporal, programas de empleo temporal, pero creo que dentro del mercado laboral necesitamos también ahí una reforma grande. No puede ser que el marco legal que tiene que leer un empresario, si un empresario, si yo fundo una empresa y quiero contratar con todas las de la ley, tendría que leer más de mil páginas para saber todo el marco legal para cumplir con toda la normativa. La tramitología, cómo acabamos con eso, ¿no? Incluso, si en la comparación llevé un curso de sostenibilidad respecto a la minería y que, por ejemplo, si quieres poner tu minera en Canadá, seis meses, si quieres poner tu minera aquí en el Perú, son más de dos años. Sí, lamentablemente, como lo mencionas, es así. ¿A dónde me conviene ir? ¿Al Perú o a Canadá? Y no solo eso, ¿no? Sino también hay un tema de conflictividad social, hay un tema de que no sabes si te van a respetar o no las reglas, entonces, obviamente, prefiero un país donde hay mayor estabilidad. Y ahí el gobierno, en este plan, unidos al mencionar la exportación y la minería, creo que son medidas estas de simplificación administrativa, de reducción de tiempos de trámites, donde sí puede tener un impacto mucho mayor en la economía. Bien, Nicolás, quisiera ya cerrar la entrevista un poco aterrizando al pequeño emprendedor que nos escucha los martes y jueves, porque tenemos un bloque que se llama Vendeme tu Chamba, y que esperan esa campaña de diciembre para reactivarse económicamente, para vender toda su mercadería, para ofrecer sus servicios. ¿Cuáles son tus consejos? Porque sabemos de que se anuncian movilizaciones y eso trae un poco de problemas, porque la información gira en torno a la política y a los conflictos y no estamos dando la pantalla al emprendedor. ¿Cuál sería tu consejo para las personas que van a emprender y van a reactivarse económicamente, pero los pequeñitos, los que están ahora en los principales conglomerados comerciales del país? Y bueno, lo primero es que la verdad espero que no haya mayor conflictividad. Sabemos que se acerca la fecha del 7 de diciembre, el año del golpe fallido, y esperemos que el ambiente esté tranquilo. Y sobre los emprendedores, bueno, creo que los peruanos tienen este emprendimiento en las venas. He escuchado ahora, por ejemplo, ya para, como hay restricciones económicas, la gente tiene menos dinero en el negocio, por ejemplo, la gente que vende los pavos ya los está vendiendo al crédito. Entonces tú vas pagando 5 soles cada día por adelantado para poder tener, al final, antes del 25, completado el pago de tu pago, ¿no? Por ejemplo, ahí me causó bastante interés esa política que se está implementando en los mercados, justamente para aliviarle el pago al ciudadano. Y como eso es, bueno, ahí estoy seguro que los emprendedores tienen mil veces más ideas creativas que yo en este tema. ¿Y que el ministro? Y que el ministro probablemente no. Bien, Nicolás. Muchas gracias, Nicolás Beich, Coordinador General de Evidencia Consultores aquí en Exitosa. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias.